¡Nunca más se lucha! ¡Se come con vergüenza! ¡Esto sí! ¡Aquí está! ¡Los que cuida la salud! ¡Esto sí! ¡Aquí está! ¡Los que cuida la salud! ¡Esto sí! ¡Aquí está! ¡Los que cuida la salud! ¡Este de pie! ¡Este de pie! Trabajadores del sector salud que elaboran en el vacunatorio de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel realizaron un plantón esta mañana. Una hora antes de iniciar el proceso de vacunación contra la COVID-19 pidieron mejores condiciones de trabajo y trato digno por parte de la Dirección Regional de Salud de San Martín y la Oficina de Gestión de Servicios de Salud. Dijeron que muchas veces no les dan ni agua ni alimentación. También tenían que llevar sus propios tensiómetros para atender a los pacientes y otros materiales. Con mi colega Sergio, desde el inicio de las jornadas de vacunación que vienen ya desde febrero, se han venido presentando algunas dificultades. Y producto de esas dificultades que se han ido identificando en las jornadas, nosotros hemos venido sosteniendo asambleas en pródesis de ir solucionando. Pero ya ha llegado a su tope. Nosotros lo que exigimos es trato digno. Un trato digno para el personal, para este personal que está en primera línea, que está día a día trabajando en las jornadas de vacunación. ¿Qué sucede? O sea, no es justo, es inadmisible en todos sus términos, que durante las jornadas no tengamos ni siquiera agua. Agua para el personal. No tengamos ni siquiera agua para dar de tomar las pastillitas a nuestros pacientes. O sea, cuestiones como estas, tan simples, que de repente se sorprenden en este momento. Claro, porque ahora se han llenado un montón de bidones. Eso no ha sucedido en varias jornadas. Eso no ha sucedido así. El tema de la alimentación al personal. Jornadas que no tenemos alimentación también. Y en algunas ocasiones que ha llegado la alimentación, ha sido una alimentación de muy baja calidad. No estamos exigiendo un menú de 50, 60 soles, sino un alimento digno. O sea, de cuestiones tan prácticas, tan sencillas, como estas, usted lo dijo, colega. Tenemos la responsabilidad como sector salud, la tremenda tarea que tenemos con el pueblo, es cierto. Pero también los administradores y todo el programa, todo, tiene la responsabilidad con nosotros de darnos un trato digno. El profesional dijo que desde que empezaron a trabajar contra la COVID-19, nadie ha pedido un bono. Ha sido de la parte administrativa que salió la propuesta. Cuando nosotros empezamos a trabajar, ninguno ha pedido ningún tipo de bono. Que le baje la mano el primero que haya pedido un bono. De la parte de la administración ha venido esa propuesta de un bono. Lo cual hasta el día de hoy no se ha cumplido. Y no es porque nosotros lo hayamos planteado. Porque acá ganas de trabajar tienen todos, absolutamente todos. Las ganas están, y lo están demostrando, y lo estamos demostrando en la práctica. Ahora, eso no quepa la menor duda. Pero que nos digan a través de las coordinaciones y representantes, que ha sido una equivocación lo que han mandado ese mensaje. Es una falta de respeto. Y que van a buscar ahora el presupuesto, de repente por ahí consiguen algo. O que de repente lo vamos a negociar con días libres. O sea, nada concreto, hermano. ¿Dónde estamos? Por su parte, el doctor Sergio Moreno, director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud de San Martín, dijo que esta medida no puso en riesgo el proceso de vacunación. Y que desde que asumió sus funciones, lo que ha hecho es ver por los presupuestos para mejorar las condiciones. Bueno, nosotros, desde que ha entrado la gestión, he retomado algunas gestiones anteriores, estamos ya pagando algunas deudas desde la OJES Bajo Mayo, estamos un poco reordenando todo el sistema administrativo desde la OJES Bajo Mayo, para poder dar el cumplimiento, obviamente, de lo que se merece el personal de salud. Entendiéndose de que, obviamente, el recurso humano es la prioridad en mi gestión, y siempre lo va a hacer, porque ellos son personal de primera línea, que están en contacto con los pacientes, y mucho más en esta noble labor del tema de la vacunación. Doctor, ¿cómo se va a hacer para ellos? ¿Han denunciado también que no cuentan con los equipos suficientes, como, por ejemplo, para realizar la presión, el área de triaje, por ejemplo, que tienen que traer con los equipos? Vuelvo a repetir, se están mejorando los procesos para poder tener esa adquisición de compra. Ustedes saben que dentro de las contracciones del Estado hay un tema regular de compra, pero nosotros como gestión estamos viendo ya los mecanismos para adquirir esos insumos. En una temporada pasada también se han adquirido insumos, pero lamentablemente estos insumos se han mal logrado, entonces nosotros estamos en una etapa también de reposición de estos insumos. Refirió que están corriendo contra el tiempo para que puedan conseguir el presupuesto y creen que hasta la próxima semana podrían obtenerlo. Nosotros estamos corriendo contra el tiempo, para dar la asistencia al personal de salud para que ellos puedan tener todas las herramientas para que puedan laborar dentro de las instituciones o, bueno, dentro de los centros de vacunación. Esperamos ya que hasta el periodo de la próxima semana ya estén ingresando estos pedidos que se han solicitado. Doctor, ¿la campaña de vacunación se ha concentrado en qué lugares, básicamente? Básicamente acá en el Colegio Jiménez Pimentel y en la ciudad universitaria. En la ciudad universitaria está el personal de salud y aquí los de Minsa, pero independientemente de qué tipo de seguro, cualquier persona puede acercarse a cualquier punto de vacunación. Doctor, ¿por qué se ha retirado otros centros educativos? ¿Por qué hay que tener en cuenta que la población está creciendo? Sí, se ha retirado para tener mayor concentración de brigadas y para agilizar el proceso de vacunación, dado que las semanas anteriores hemos visto poco afluencia de la población. Entonces, obviamente el personal ha estado también cumpliendo con su horario de trabajo hasta las 4 de la tarde, pero a veces sin tener la afluencia de vida. Entonces, estamos reorganizando, estamos tratando de ver otro tipo de estrategias para que podamos nosotros coberturar y ampliar inclusive los horarios de vacunación. Bien, doctor, en este primer día de jornada de vacunación, que empieza hoy, que viene el sábado, ¿a cuántas personas se piensa inocular? Diariamente están aproximadamente más de 2.000 personas, ¿no? Al terminar, por día, ¿no? Al terminar, un aproximado de algo de 8.500 personas por cada punto de vacunación. Eso es la mesa. ¿Hay vacunas suficientes, doctor, que alcanzarán para...? Efectivamente, hay vacunas suficientes. La Dirección Regional de Salud, junto con el Gobierno Regional, están haciendo todas las gestiones de vidas a nivel central para garantizar a nuestra población que se tengan las vacunas. ¿Se esperaba este número de personas haciendo polos el día de hoy, doctor? ¿Te ha visto buena cantidad? Efectivamente, la expectativa es buena. Y nosotros, como sector salud, eso es un trabajo que hemos venido realizando también durante la semana en el tema de difusión, en el tema también de sensibilización a las personas. Y, bueno, los resultados es que ha habido bastante afluencia y esperemos que esto sea entre hoy, mañana y pasado mañana.